¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Ya me lo dijeron, pero yo ya sabía que en Madrid uno de los directivos para los seis, pero sabía que tenía que no me iba a pagar uno. Con las ventanas de estas que han hecho en la variante, es muy cómodo. Antes era un poco más complicado, pero hay que meterse con la zona industrial. Ahora estamos bien. Gracias. 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 Gracias.